Se está recuperando. Sí, así como un paciente cuando sale de cuidados intensivos, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, uno de los más importantes y emblemáticos para el departamento del Magdalena, está volviendo a la vida. Hoy a este centro asistencial, que hasta hace casi un año estaba en estado crítico, regresaron las sonrisas, regresó el sentido de pertenencia del personal médico y asistencial, regresó la confianza de los usuarios y pacientes, regresó la esperanza para miles de magdalenenses que hoy se sienten seguros de llegar a su hospital universitario. Y así lo manifiesta Don Arcesio, a quien el corazón le volvió a latir con fuerza luego de un cateterismo practicado en la renovada área de hemodinamia del Julio Méndez Barreneche. Ni él mismo se imaginaba que un hospital público pudiera tener esas instalaciones. Yo pensaba que esto lo podía encontrar en otro sitio. Ha sido excelente los servicios, todo el equipo, desde el equipo médico hasta las enfermeras, las atenciones médicas, sus medicamentos, y gracias a Dios estamos aquí todavía. Pero hace un año el panorama del hospital era totalmente diferente. Un equipo de Noticias Caracol ingresó al hospital más grande con el que cuenta el departamento del Magdalena. Allí había desde un vehículo abandonado hasta desechos hospitalarios al aire libre. Durante casi una década, este piso sirve de cementerio de camas, camillas y sillas de ruedas. Equipos médicos como esta incubadora, que debería estar al servicio de los niños más necesitados de este departamento, permanecen en el abandono. En el patio del hospital, a menos de 30 metros de la sala de urgencias, funciona una especie de relleno sanitario con desechos hospitalarios. Hasta un vehículo oxidado tiene más de 7 años al lado de urgencias. Los signos vitales del hospital estaban debilitados. El Julio Méndez Barreneche, cada segundo, se deterioraba más. 59 hallazgos sobre la operación del hospital fueron los que prendieron las alarmas y provocaron la intervención de la supersalud. Muchas de las prácticas en este hospital estaban poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Los equipos biomédicos, eléctricos y mecánicos no funcionaban bien. Había medicamentos vencidos en los servicios de ambulancias, hospitalización y en las salas de cirugía. No había garantías en el funcionamiento del servicio de transfusión sanguínea. No había control en las salas de urgencias. Cuando menos se pensaba, esta colapsaba. Y ni hablar del estado en el que estaban los quirófanos. De los cuatro que había, solo funcionaba uno. El hospital literalmente funcionaba a media manita. Traer al mundo a un bebé en el Barreneche era un riesgo. La infraestructura de ginecostetricia estaba deteriorada y le daban una mala utilización. El servicio de ginecostetricia del hospital no cumplía con los estándares de habilitación. Y ni mencionar el desolado edificio de psiquiatría que estaba en abandono total. Nos encontramos 47 camas cerradas por la Secretaría de Salud por no cumplir con los estándares de habilitación. Y aún había más. Los pisos sexto y octavo estaban en completas ruinas, con basura y roedores. Atrás no se quedaban los pisos quinto y séptimo, que estaban en un deterioro completo de su infraestructura. Y ni hablar del área financiera. Los estados financieros no eran razonables, pues el hospital prácticamente no le entraban recursos. Para la época de la intervención, no había facturado servicios por más de 79 mil millones. Recursos necesarios incluso para pagar la nómina, que estaba atrasada. Hubo un tiempo en que a veces nos llevaba de verdad hasta seis meses de salario. Pasamos épocas críticas. El estado en el que estaba el hospital no daba más tiempo. La intervención para sacarlo adelante era la medida que se debía tomar, pues el país hoy más que nunca necesita su red de atención en salud fortalecida. Y así, como si se tratara de una decisión médica para salvarle la vida a un paciente, el 11 de mayo de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar el hospital. La misión es hacer todo por recuperarlo y devolvérselo a los magdalenenses saneado y operando al 100%. En un año de intervención, aún con las dificultades que ha traído la pandemia, los cambios se notan. Las instalaciones están limpias, aseadas y bonitas. Los roedores, el cementerio de camas oxidadas, los medicamentos vencidos y los equipos dañados ya hacen parte del pasado. El área de psiquiatría ahora sí genera tranquilidad. Se recuperaron los pisos 5º y 7º, donde se reabrió el cepicio de la hemodinamia para curar el corazón de los magdalenenses y de los habitantes de la costa atlántica. Solo entre febrero, que fue reabierta, y mediados de abril, ya se habían realizado más de 50 intervenciones en estas nuevas instalaciones. Las unidades para los pacientes cuentan con la comodidad que uno necesita en caso de requerir procedimientos como reanimación, colocación de catéteres, colocación de equipos de balón de contrapulsación. Todos los procedimientos, tenemos el espacio adecuado, las habitaciones están todas selladitas, o sea, cada paciente tiene su cubículo aislado, no tienen contaminación con otros pacientes, tenemos aires acondicionados con la normatividad que debe ser. Contamos además con la cercanía del quirófano y de la sala de recuperación de los pacientes, entonces es mucho más fácil transportar al paciente después del procedimiento hacia el área donde se va a quedar vigilado. Las camas UCI habilitadas en el área de hemodinamia también le han abierto espacio a pacientes críticos de COVID que requieren de cuidados intensivos. El aumento del número de UCI también ha sido otro de los logros de la intervención, pues en corto tiempo y en una contrarreloj pasaron de 19 a 84. Para esto habilitaron una segunda sede del hospital con 25 camas UCI, con lo que hoy están apoyando la atención de la emergencia sanitaria que ha golpeado con fuerza al Magdalena. Empezamos esta nueva unidad de cuidados intensivos con 25 unidades totalmente dotadas, con ventiladores de buena generación, con monitores de última línea y todo el material humano de trabajo que está siempre dispuesto a ayudarlos. El piso sexto está terminando y para el piso octavo se abrió una licitación para construcción de 31 camas de cuidado intensivo y 25 camas de hospitalización. Los cuatro quirófanos volvieron a funcionar, se dotaron y adecuaron y hoy están al servicio de los pacientes. Las maternas hoy están tranquilas en su hospital. Porque ustedes le dan los primeros meses de vida, eso se programa metabólicamente y así va a ser la niña madural. Más inteligente, más fuerte. La ginecordilla ha cambiado del cielo a la tierra, ya tenemos quirófano, ha cambiado totalmente. Me atendieron a mí bien, a mí y a mi hija. Sí, me siento muy tranquila porque me atienen a mi niña bien. Se están asignando con oportunidad las citas con los especialistas de otorrinolaringología, neurología, neurocirugía, urología y cirugía endoscópica. Ha sido un hospital diligente porque, bueno, en la cuestión de las citas, con el especialista, he tenido un buen proceso con mi hija en cuanto a ortopedia. Me ha gustado mucho el proceso, cómo se ha venido dando y manifestando. Hoy, en el Julio Méndez Barreneche, se respira un verdadero ambiente de protección. Y era el concepto que el Padre Moisés tenía y que muchos tenían del hospital. de que era un hospital sucio, que como que daba miedo, que de pronto las camas como que traqueaban, pero estando allí, las instalaciones, hablando de la parte física, muy bien, excelente, todo excelente. Si hablamos de la parte humana, el calificativo, 10. Los estados financieros hoy son más razonables. De los 79 mil millones que no habían cobrado, gracias a la intervención, se han logrado erradicar facturas por 59 mil millones. Pasaron de facturar 3.800 millones mensuales a 8.700 y el promedio del giro directo se duplicó, pasando de 1.900 millones a 3.900 millones. La nómina se puso al día y con esto también llegó el aumento de los sueldos al personal asistencial, a quienes su salario ya les llega puntual. Ya no tenemos que esperar 3, 4 meses que nos paguen, sino que ya cada 28 días tenemos la platica ahí. Un incentivo más a que sigamos mejorando y trabajando por el bienestar de todos. Valoran nuestro trabajo y saber que estamos al día es algo muy motivante. Con los recursos propios, el hospital también se ha modernizado. Han podido comprar 89 equipos para el proceso diagnóstico y tratamiento de los pacientes que han hecho que la demanda de servicios aumente. Incluso el laboratorio clínico también se recuperó. Lo dotaron con tecnología de punta, lo que le permite perfilarse como un laboratorio de referencia con posibilidad de hacer comparación de muestras con otros laboratorios del país y del mundo entero. El Julio Méndez Barreneche se está recuperando. El equipo interventor y el compromiso del personal médico y asistencial han permitido que la misión de salvar al hospital sea absolutamente posible. Ellos, los héroes de esta historia, han tenido que batallar con más impetu del que se pudieron imaginar, pues mientras luchan por salvar vidas, también están aportando su talento y corazón para salvar al hospital de los magdalenenses.